Bueno, así llevamos el avance de esta cuenta, nivel 38 Ganamos a Dolores en el reto Para defensa, dice 12% de daño de lanzamisiles Le puse eso para mientras Entonces ya puse en violeta el ataque principal el que uso Y tengo en azul Los otros dos ataques me toca subirlos a violeta Pero primero voy a mejorar mi ataque de bomba Porque así paso las redadas mucho más rápido Tenemos este Kika con energía Este Brown, este creo que Vamos a intentar Buscar un cambio, tal vez algo no sale Bueno, no nos salió nada Igual no pasa nada Terminamos cofre temprano Quiero ver el día de... Ayer creo Quedé con 89 medallas Quedé con 89 medallas Gané el segundo lugar en la estatua del patrón Y mañana inicia el reto de mejorar a los sicarios Que ahorita quemé los que tenían Los que tenía Pero bueno, no pasa nada Entonces, no sigo esta cuenta en defensa Creo que tengo fichas Que ya estos días va a venir la ruleta Los dados Yo creo que no tengo fichas Porque me las gasté buscando neto De neto creo que me faltan 28 contratos para el próximo Entonces así tengo el mapa Vamos a limpiar nuestro mapa Vamos a limpiarlo Como habéis esperado a las nueve ya va a terminar la liga para jugar esta semana liga Pero igual después Se me va la onda y quedo en último lugar El uso de los paracaídas es muy esencial para cualquier nivel Le comentaba el día de ayer a mi amigo Antonio de España Que en uno de los carteles que estoy Vi que enviaron un ataque que él falló Entonces le dije que Usara lo que son los paracaídas Porque si uno lanza los paracaídas Entonces ralentizan la El resto de armas Y puede uno limpiar su La base tranquilamente Se me había olvidado darle la La orden Y al parecer tiene mucho daño Que me bajó dos fuegos Salió el investigador Ya casi voy a llegar a las 10 mil medallas acá Le decía a mi amigo Anthony que Tiene que poner lo que es Para caídas Para caídas Quiero ver si le puedo dar un ejemplo Le digo que los paracaídas Ralentizan las armas Si se dieron cuenta le bajó salud al cañón Bueno le bajaron los paracaídas Y entonces es muy 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 importante Ahorita me quedé así En nivel 38 Porque Estoy mejorando Me faltaba subir el campo de entrenamiento Recién lo subí Entrené fuegos Entrené bombas de fuego Y me falta entrenar misil Paracaídas Enfoque Y por último Le doy a las camionetas armadas Quiero ver si la dejo en nivel 38 Si no me paso Ahí la dejo Y hice esto con la finalidad de poder agarrar lo que son las Las medallas de honor Porque ya tenía casi todos los cuatro David En violeta Entonces justamente jugué mi primer Mi primer redada de la pesadilla La que da las Medallas azules Y quedé primer lugar Casualmente el primer La primera vez que juego No me salió competencia Vamos a lanzar paracaídas Para que vean Ahí Porque el aire Porque son importantes Tener la habilidad de paracaídas O clavado profundo Clavado profundo se llama Hay otros que la confunden con ayuda desde arriba O Estas máscaras De la muerte Esta es la base de Thiago De Cuba Saludos Thiago Una base muy dura por cierto Casi siempre pierdo Fuegos Perdí Cuatro creo Correcto Correcto Cuatro perdí Que buen cálculo Voy a limpiar el mapa Para ver que mejoro Si los misiles Que más tengo que mejorar Creo yo Que los misil Misil Y paracaidistas Entonces Acá les voy a enseñar Una propaganda mejorada Dos propagandas Dos propagandas Tres propagandas Y acá está el clavado profundo En nivel cuatro Dice La salud de los paracaidistas Se aumenta Cuarenta por ciento Y se ralentiza La velocidad de ataque De los enemigos En un dieciocho por ciento Consigue todas las habilidades De un conjunto De habilidades Para activar Una bonificación Cómo van a activarla Cómo van a ver Cuál pueden activar Y cuál no Se van a ir al taller Y van a ver En la parte de acá abajo Convertir habilidades Mejorar habilidades Activar Bonificaciones Entonces Fuego supresor Ayuda desde arriba Y acá está El clavado profundo Entonces La que nos sale así Tenemos disponible Este clavado profundo Este Este clavado nivel tres Y tenemos disponible Hasta cuatro Ya hasta cinco No llegamos Acá está también Lo que es La propaganda mejorada Tenemos disponible En uno Y en dos Solamente Nos hace falta En tres Cuatro y cinco Ahorita pasó La redada Y no la hice Lo pasé Por alto Porque si la hubiese Hecho Quizá me habría Salido algo Algo bueno Y Ni en la cacería Hicimos los Dieciocho mil Tiene Un generador Podría irme directo Pero Vamos a ver Si barremos La base Hicimos Los Los cofres De los Dieciocho mil Pero no salió Nada Casi nada Bueno Entonces Les vamos A dar un enfoque Para acá Para que no se nos vengan Para la base Ahí están los clavados Ahí están los paracaidistas Como ralentizan Las Metralletas Perdí Tres Fuegos Creo Correcto Que buen servicio De cálculo Entonces Ya se lo haga dormir Quiero ver si Ya puedo poner algo A mejorar Cuatro mil Y cuatro mil quinientos Me gustaría El misil En estos casos Lo que pueden hacer Es ver Si venden algo Por ejemplo Si tuviera estos Que usan Las camionetas armadas Pero tengo pocas Pueden vender Una parte de bala De este Una parte de este Y le dan mucho dinero También hay otros Que dan dinero Son estos Bastante Pero no tengo muchos Estos también Creo que dan mucho dinero Serían Trescientos Seis mil Voy a ver un video Para Recuperar Las trocas Bueno Ya miré un video Y Pude Restablecer Vamos a ver Si logro Reunir Los cuatro millones Y medio Para Poner a mejorar Lo que son Las El misil El cabo Doce mil Medallas Bueno Ya gané Un sicario Para el reto De mañana Ay Voy a mejorar El misil Y mañana Es El reto Bueno No importa Acá sirve El clavado Profundo Lanzan A la torre Entonces La destruyen Eso Lo ponen Como trampa Si ustedes Tienen fuego Fuegos Tendrían Que desembarcarlos Entonces Eso ya les Quita chance Para el directo Ahora si Bajamos Los fuegos Y Nos fuimos Ahí está Directo No sé Porque en esta Cuenta No me puede ganar El sicario Que salió Hace poco Que da energía Creo que da más tiempo Segadora Y da recompensa Extra Aquí vamos Letra T Aquí vamos ¿Cuántos Tiene? Bueno Creo que no fue El directo Si tiene Solo un generador Si No fue mucho Igual En guerras Grandes En guerras Con cuentas Grandes Con torre Se envía Un Una tropa A bajar Un generador Y el otro Este Ya con el otro Se baja la base Con las Otras tres Escuadas Creo que la cuenta Que voy a subir A torre En la que Este nivel 30 Ahorita La que Se llama Minipisado Porque esa No la voy A rifar La que Voy a rifar Va a ser Esta Y la otra Que estoy Mejorando Ahorita Pero en Videos Anteriores Comente Que quiero Dejar Lo más Lo más Lo más Bonita Que pueda Esta cuenta Y estoy Esperando Que salga Padrino Para ver Si puedo Para ver Si puedo Ponerle Un padrino Quería El payaso Que es El que Reduce El humo Pero ya Tengo A dolores Tengo Un neto A punto De sacar El segundo Que quede Muy bonita Esta cuenta Para que El que Se la Gane Que literalmente Le haya Costado De verdad Esta Enfrente Esta base Ya vieron Como bajo La metralleta Los Paracaídas Para eso Es el clavado Profundo Entonces Entonces Me decía Mi amigo Antonio Ayer Porque yo Le comenté Ese ataque Que publicaron En un video Que había Fallado Él me dice Tenía entendido Que el clavado Profundo Era solo Para cuentas Con torres Y entonces Yo le digo No Es para cualquier Cuenta Entonces Le estuve Enseñando Ahí Unos puestos Fronterizos Que solo Enviaba Paracaídas Y destruían Todo 131 mil Este del Investigador A veces Se pone Por eso Me gustaría Mejorar Las bombas De fuego Con bombas De fuego Lanzo Una acá Otra acá Sego la base Y le tiro Las demás Bombas Bueno Y como No ganamos La estatua De oro Nos tocó Con unos Que sacaron Casi 40 mil Puntos Nosotros Quedamos Como en 19 mil Creo Eso fue Una locura De cacería Ahí Me bajaron Un fuego Vamos a poner Una propaganda Cuatro fuegos Seis Me bajaron Bueno Cuatro millones Cuatrocientos Treinta y siete Mil Bien Vamos a ver Si Con este otro Ataque Quizá Lo completo Justamente Está en línea ¿Cuál otro Me queda? Vamos a ver Vamos a ver Si con este Completamos Se mira Se mira Medio Peludo Voy a lanzar Unas bombas Por acá Que me voy a ir No pude ganar Yo esa estatua De oro Creo que saque Como diez mil Doce mil Puntos Y el Alá Y el primer lugar Sacó Error de dedo Si hubiese sido una guerra Fallo Este El primer lugar Sacó Veintipico De mil Veinticinco Mil Creo Ay Ya son las nueve Pero bueno Con este ataque Creo que Completo Creo Y ojalá A ver Si Si Entonces Voy a mejorar Lo que son Lo que es el misil Esto con la finalidad De Pasar la red Al más rápido Acá está Vamos a mejorar El misil Un día Veintidós horas Setenta y tres De experiencia Listo Ahora voy a Donar Casualmente Está lleno De Dinero Y listo Bueno Hasta aquí Voy a dejar Este video Por si alguien Llegó hasta el final Muchas gracias Comente Si llegó hasta el final Gracias Nuevamente Nuevamente